Esta es nuestra imagen de la semana La Universidad del Magdalena recibió una trascendental noticia por parte del Congreso de la República Es el caso de la aprobación de la nueva ley 1906 con que se autoriza recursos para la construcción de obras como el edificio de aulas, una nueva biblioteca, gimnasio y piscina olímpica La iniciativa fue autoría del ex senador Luis Fernando Duque García quien la promovió desde el 2016 hasta lograr su aprobación Este proceso se encuentra a la espera de sanción por parte del Presidente de la República y la adhesión de las partidas respectivas a las obras que están indicadas en la ley para cumplir con el objeto de la misma La comunidad universitaria celebró la noticia que permitirá liderar proyectos de infraestructura con los que Uny Magdalena será la universidad pública más moderna del Caribe Amigos, bienvenidos Esto es El Campus TV La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora Congreso de la República emitió ley que autoriza recursos para obras de infraestructura en la Universidad del Magdalena Se trata de la ley 1906 con que la nación se une a la conmemoración de los 55 años de la institución Con gran beneplácito, directivas y comunidad en general de la Universidad del Magdalena recibieron la aprobación por parte del Congreso de la República de la nueva ley 1906 del 28 de junio de 2018 que otorga la autorización al Gobierno Nacional para que incorpore dentro de su presupuesto recursos para la construcción de obras de infraestructura como la nueva biblioteca, el edificio de bienestar universitario, el edificio de aulas Río Magdalena, además de un gimnasio y piscina olímpica Recibimos con complacencia, con prudencia, sabemos que esto no es una asignación de recursos pero si abre una puerta y una posibilidad de gestionar ante el Gobierno Nacional para el presupuesto 2019 que empieza su discusión Creo que es la oportunidad también para que el Gobierno Nacional empiece a compensar y a zanjar esa deuda que tiene con la educación superior pública del Departamento del Magdalena y particularmente con la Universidad del Magdalena Esto debe entenderse como el resultado de lo que la Universidad del Magdalena en los últimos tiempos ha venido desarrollando y de la credibilidad que ha logrado en el entorno digamos gubernamental alrededor de lo que se hace en educación superior por parte de nuestra institución La población de estudiantes y docentes de este centro de educación acogió con agrado la aprobación de la ley por parte del Congreso de la República y esperan que el proceso tome celeridad teniendo en cuenta la importancia de obras como la nueva biblioteca Es algo que la Universidad estaba esperando hace mucho tiempo, esperemos que este nuevo aporte de la Nación ayude a contribuir con la formación de la región y del Departamento de Magdalena debido a que somos la casa de estudios superiores más importante del departamento La noticia es bastante significativa y también creo que depende de nosotros como estudiantes de que se puedan gestionar mucho más cosas porque depende de nosotros el cuidado que le demos Beneficionó para nosotros, cuando se avista aquí un gimnasio o una piscina olímpica me parece bien, una muy buena noticia El siguiente paso es la sanción de la ley por parte del Presidente de la República y posteriormente solicitar al actual Ministro de Hacienda o al que llegue a partir del 7 de agosto para que se adhieran las partidas respectivas a las obras que están indicadas en la ley para cumplir con el objetivo de la misma Esta casa de estudios y la Cámara de Comercio de Santa Marta trabajan en pro del desarrollo regional Las dos instituciones firmaron un convenio para trabajo conjunto en diferentes campos de acción Teniendo en cuenta el beneficio de la comunidad estudiantil y magdalenense, la Universidad del Magdalena selló un novedoso convenio marco de cooperación interinstitucional con la Cámara de Comercio de Santa Marta para realizar proyectos académicos, investigativos, tecnológicos y de emprendimiento que permitirán la transformación productiva de la región El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena trabaja en alianza con la Cámara de Comercio el tema de formalización empresarial, cómo apoyamos estas actividades y esto nos ha generado un impacto positivo en el empresariado, en el sector económico que se ha traducido en estudios puntuales, proyectos de colaboración y prácticas académicas de nuestros estudiantes desarrollo de proyectos de nuestros investigadores Dentro de los principales enfoques para trabajar conjuntamente, se destacan el desarrollo empresarial y de emprendimiento la competitividad y el desarrollo productivo y la formación académica y desarrollo humano Con lo anterior, se pretende forjar valor agregado para la generación de empleo en la ciudad y en el departamento del Magdalena además de contribuir a la transformación social La competitividad sigue siendo el propósito que hemos identificado en común con el señor rector de la universidad cómo mejoramos esos indicadores del departamento del Magdalena que ocupan hoy de los últimos lugares en el ranking cómo aprovechamos mejor el talento humano, cómo buscamos formación con pertinencia que dé una respuesta efectiva a las necesidades de los empresarios Estas acciones interinstitucionales están consignadas en el Plan de Gobierno 2016-2020 liderado por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de esta Casa de Estudios Superiores donde se establece como una de sus acciones prioritarias las de liderar la constitución del Comité Universidad-Empresa-Estado-QE en el Magdalena y desarrollar los protocolos de cooperación Universidad-Empresa y Universidad-Estado La Universidad del Magdalena oferta novedosos posgrados en áreas empresariales, económicas y ambientales Los nuevos programas fueron presentados por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la institución El auditorio Julio Otero Muñoz de la Universidad del Magdalena acogió empresarios, egresados, estudiantes, docentes y personas interesadas en cursar estudios posgraduales de calidad y específicamente de las áreas empresariales, administrativas, económicas y ambientales que la Alma Mater abrió a partir del periodo 2018-2 Una oferta académica caracterizada por su pertinencia en la región Dos, por las grandes cualidades o capacidades de la docencia que vamos a tener en ella Vamos a tener docencia con alta cualificación profesional También cualificación académica, investigadores, pero también muchas personas del entorno real Se trata de tres maestrías y seis especializaciones con las que la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas busca aportar a la competitividad del departamento del Magdalena y del Caribe en general como lo son la maestría en cooperación internacional, maestría en desarrollo territorial sostenible y maestría en administración Asimismo, la especialización en cooperación internacional y gestión estratégica en finanzas, en gestión para el desarrollo territorial, en gerencia de mercadeo en formulación y gestión integral de proyectos y en alta gerencia Las empresas están ávidas de muchas necesidades para conquistar a los clientes, a los consumidores y necesitan hacer más estrategias comerciales para fidelizar a los clientes Un profesional planeador de estrategias de mercadeo y articular a los clientes con el producto Paso abierto de saber cuáles son los pasos, los costos, los beneficios y los objetivos y creo que esto le da mucha credibilidad al mismo proceso y a los mismos programas de la Universidad del Magdalena También nos permite a nosotros como estudiantes de la UNIMAC no tener que ir a otras universidades con maestría, especializaciones o por grados más caros porque los tenemos aquí con descuentos y con beneficios y pues yo quedé muy interesado en todo el tema de gestión del desarrollo territorial Es así como esta Casa de Estudios Superiores ha puesto a disposición programas de posgrados que darán respuesta a las necesidades manifiestas de las empresas y de la sociedad a través de la formación integral de profesionales con los más altos estándares de calidad docentes con gran trayectoria, condiciones de infraestructura y tecnología de punta La Universidad del Magdalena conmemoró la trayectoria de sus servidores públicos En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público se entregaron reconocimientos a los funcionarios con mayor tiempo consecutivo de servicio en la institución La Universidad del Magdalena a través de su rectoría y la Dirección de Talento Humano llevaron a cabo una grata celebración del Día Nacional del Servidor Público en agradecimiento a la entrega y compromiso de sus funcionarios que aportan al crecimiento y empoderamiento de la alma mater De igual forma se exaltó el sentido de pertenencia, la eficiencia, los valores y la ética del servidor público UNIMAC Dalena El objetivo de este evento es exaltar la labor de nuestros servidores públicos servidores públicos de la Universidad del Magdalena su grado de compromiso, su tesón, su entrega con todo este trabajo El día de hoy quisimos hacer un acto muy sencillo pero que llegara como mucho a la gente Igual lanzamos la campaña de Yo Soy Servidor Público con valores La idea es que de aquí en adelante cada mes vamos a exaltar un valor unido a eso vamos a hacer unos murales Los reconocimientos se otorgaron a los funcionarios que han prestado sus servicios a la institución durante el mayor tiempo consecutivo Ellos fueron Guadalupe Hernández Espinosa, técnico administrativo de la Vicerrectoría de Investigación exaltando sus 25 años de trayectoria El ingeniero Jaime Alfredo Noguera Serrano, vicerrector administrativo por sus 10 años continuos de trabajo Alicia Esther Castro Villegas, profesional especializado de la Vicerrectoría Académica y Luis Alfonso Pérez Ebrat, técnico administrativo del Grupo de Servicios Generales también por sus 10 años de servicio al Centro de Estudios Realmente lo que hemos hecho aquí es crecer junto con esta institución tratar de aportar lo mejor de nuestras capacidades para consolidar este proyecto transformador de la sociedad que es una institución de educación superior y nuestra recompensa más allá de este reconocimiento es ver que la vida de miles de jóvenes que han entrado a esta institución confiando sus sueños, confiando sus proyectos de vida logran materializar esas expectativas y hoy son egresados y profesionales exitosos que transforman Santa Marta, el Magdalena, Colombia y el mundo Por primera vez en la historia de los 25 años que tengo de estar en la Universidad de Magdalena una administración reconoce aún lo poco que hace cualquier trabajador acá y eso nos ayuda mucho, nos estimula Actualmente la Casa de Estudios Superiores cuenta con 293 trabajadores vinculados a la planta de personal administrativo 276 de ellos son empleados públicos administrativos y 17 son docentes en comisión de planta Amigos, estamos en El Campus TV vamos a una breve pausa y en segundos más notas de interés generadas desde nuestra alma mater Ya regresamos El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora Nuestra alma mater y la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira-Asbama establecieron convenio de cooperación interinstitucional Capacitación, investigación y programa Talento Magdalena son los ejes centrales de la alianza estratégica Luego de muchos años de colaboración mutua la Universidad del Magdalena y la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira Asbama dieron formalidad a dicha relación a través de la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional que permitirá la capacitación del sector bananero así como el fortalecimiento de diferentes líneas de investigación además del auspicio de estudiantes del programa Talento Magdalena pertenecientes al municipio de Zona Bananera El sector bananero que apoya a la universidad y viceversa yo creo que el interés que ha mostrado la universidad en trabajar de la mano con el sector bananero con las facultades de agronomía y las diferentes facultades de ingeniería y de administración de empresas, de negocios internacionales que tiene la universidad pues es muy importante para el sector Todos los egresados que recibimos en la parte administrativa de las empresas que son pues la cabeza de los diferentes procesos organizacionales y obviamente en segunda instancia están las personas en el campo nuestros ingenieros agrónomos, ingenieros industriales y bueno, otra serie de programas que también colocan ese grado de profesionalismo que requiere la industria para cumplir con los estándares internacionales para la exportación El objetivo del acuerdo se concentra en estructurar condiciones de cooperación interinstitucional con la finalidad de adelantar acciones conjuntas y articuladas para programas de formación con pertinencia y calidad en beneficio del sector desarrollar investigación científica y o aplicada acorde a las necesidades y características propias del cultivo y la región generar procesos de innovación y emprendimiento en el sector productivo Colocar nuestra capacidad académica y científica al servicio y al desarrollo de investigaciones investigaciones que ayuden a mejorar la productividad y la competitividad del banano y también de algunas áreas de otros productos para diversificar y aprovechar sus productos a partir de nuevas ideas de negocio Una tercera área de trabajar por el desarrollo local de la zona bananera aportando y apoyando tanto al municipio como a la asociación y una que tiene que ver con el tema de infraestructura compartida el tener la posibilidad de compartir instalaciones, laboratorios La relación entre UNI Magdalena y ASBAMA se basará en el desarrollo de cinco áreas estratégicas con sus correspondientes líneas de acciones y programas tales como academia y formación, investigación, desarrollo e innovación consultoría especializada, desarrollo regional y local así como infraestructura colaborativa Programas de posgrado sobre derechos humanos lideraron conferencias sobre justiciabilidad en derechos sociales y matrimonios del mismo sexo La actividad reunió a representantes de la comunidad LGBTI y a los funcionarios de diferentes entes gubernamentales de la ciudad A través de la maestría en promoción y protección de los derechos humanos y de la especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena una conferencia sobre justiciabilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y matrimonios de pareja del mismo sexo Se busca precisamente causar impacto en la región respecto a poblaciones de especial protección respecto a situaciones de vulnerabilidad y políticas sociales, etc. todo lo que tiene que ver con una universidad que tiene un impacto social y que quiere intervenir socialmente en nuestra región entonces es importante siguiendo la política de nuestro rector Pablo Vera Salazar En la jornada participó como ponente invitada la abogada especialista en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario Silvia Serrano Guzmán quien aprovechó el espacio para compartir con los asistentes puntos de vista sobre estas temáticas que son de gran impacto en el contexto nacional Porque los derechos humanos son algo transversal al ejercicio del derecho en cualquiera que sea las ramas siempre va a haber temas de derechos humanos en el ámbito penal, en el ámbito de familia para cualquier funcionario público, para cualquier persona que ejerza la función pública la capacitación regular de quienes ejercen el derecho así que no se trata solamente de quienes quieran dedicarse exclusivamente al litigio internacional sino para que las personas en el ejercicio de sus competencias conozcan y estén alertas para la aplicación efectiva de los derechos humanos La conferencia que se llevó a cabo en el Auditorio Julio Otero Muñoz contó con la participación de representantes de la población LGBTI de Santa Marta además de funcionarios de la Alcaldía Distrital, Gobernación del Magdalena y personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Programa Fútbol por la Paz de Uni Magdalena y Casa en el Árbol lidera Escuela de Formación en Valores con padres de los niños pertenecientes a la iniciativa Temas como pautas de crianza, asertividad en la comunicación y acompañamiento familiar son los tratados con los psicólogos del programa El programa de Fútbol por la Paz liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de Uni Magdalena con la Fundación Casa en el Árbol adelanta una importante labor con los padres de los niños y niñas pertenecientes a la iniciativa La Escuela de Padres es una estrategia complementaria que permite la vinculación de la familia en la formación de los pequeños con una base de valores y elementos teóricos prácticos para la crianza de sus hijos Hemos procurado trabajar con ellos en la formación de valores hemos procurado trabajar con ellos en el aprendizaje de nuevos estilos para educar a nuestros hijos y sobre todo ir en coherencia de los valores que se les enseñan a los niños en el fútbol también lo podamos aprender con los papás en cada uno de los ejercicios lúdicos y recreativos que hacemos a través de los talleres Inculcar esos valores de que los papás entiendan que el apoyo que con esos talleres les brindan a sus hijos es muy importante para el desarrollo del proyecto Estos espacios que se desarrollan simultáneos a los entrenamientos con los niños se realizan a través de la lúdica, el deporte, los juegos, entre otras herramientas para que los talleres brinden a los padres el descubrimiento de sus miedos e interrogantes sobre el crecimiento de sus hijos y la manera como avanzar sin perder de vista los valores que son desarrollados con los niños a través del fútbol Y aprendemos también sobre la educación de nuestros hijos, como poder educarlos de la mejor manera para que sean hombres de bien Entonces los niños al llegar a su casa, ellos asimilan mucho, porque los niños asimilan mucho las cosas y la disciplina que es muy importante, el niño ya se preocupa por hacer sus tareas Los conocimientos que hemos adquirido acá son muy importantes, son una herramienta para que en nuestras casas tengamos una mejor convivencia con nuestros hijos, tratemos de entenderlos más Nosotros ya tenemos herramientas para poder responder como padres ante los problemas que surgen actualmente con los niños En esta experiencia los padres han reconocido temas relacionados con la comprensión sobre el crecimiento y cambio de sus hijos Afectividad, pautas de crianza, asertividad en la comunicación, acompañamiento familiar, sexualidad, entre otros Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena desarrolló defensa de tesis de dos candidatos al título de doctor La jornada contó con la presencia de jurados evaluadores nacionales e internacionales El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena en convenio con RUDE Colombia presentó ante un grupo de selectos jurados nacionales y uno extranjero la sustentación de tesis de dos nuevos doctorandos Durante la jornada los candidatos Calisto Liñán Felipe y Miguel José Polo Albarracín presentaron sus proyectos de tesis los cuales recibieron el visto bueno de los calificadores El Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena es un doctorado con unos procesos rigurosos, serios desde lo epistemológico, desde lo empírico y desde lo metodológico considerando lo fundamental de un proceso de formación doctoral que es formar investigación científica y es claro que se están alcanzando los objetivos en este sentido Hoy me alegra mucho escucharlos con un discurso que es muy sólido, con una fundamentación pedagógica y sobre todo sé que ellos están siendo factores de transformación en sus propias comunidades El candidato Doctor Calisto Liñán presentó la investigación denominada Tensiones en las funciones rectorales y sus impactos en la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media en Colombia la cual obtuvo una calificación considerada como excelente Asimismo, el doctorando Miguel José Polo presentó su proyecto titulado La gestión directiva en las organizaciones educativas una interpretación desde la perspectiva de la resignificación de los PI obteniendo una calificación sobresaliente Como rector que soy del distrito me siento complacido que he aprendido mucho del doctorado y le agradezco mucho a la Universidad del Magdalena porque de no haber sido por la Universidad del Magdalena yo no habría podido hacer este doctorado no habría tenido los recursos, no habría tenido la oportunidad como efectivamente la tuve Es una experiencia grandísima, una experiencia que nos ha permitido un crecimiento personal y profesional durante este trayecto, un crecimiento en la parte tanto pedagógica como en la investigación El doctorado en ciencias de la educación de la Universidad del Magdalena ha aportado a la región Caribe 11 doctores al servicio de la transformación social y educativa en la ciudad de Santa Marta y el departamento Por una universidad más incluyente e innovadora Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena El Congreso de la República emitió ley que autoriza recursos para obras de infraestructura en la Universidad del Magdalena Esta casa de estudios y la Cámara de Comercio de Santa Marta establecen convenio para trabajar en pro del desarrollo regional La Universidad del Magdalena oferta novedosos posgrados de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas Unimagdalena conmemoró la trayectoria de sus servidores públicos Nuestra Alma Mater y Asbama firmaron convenios de cooperación interinstitucional Programas de posgrado sobre derechos humanos lideraron conferencias sobre justiciabilidad en derechos sociales y matrimonios del mismo sexo Estrategia Fútbol por la Paz de Unimagdalena y Casa en el Árbol lidera escuela de formación en valores con padres de los niños pertenecientes a la iniciativa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena realizó defensa de tesis de dos candidatos al título de doctor Por una universidad más incluyente e innovadora Amigos hemos llegado a la parte final del Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba unimagdalena y arroba elcampustv Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!